Enfermedad de Uchen, una de las distintas distrofias musculares que trabaja activamente la Fundación ADN. Y estamos hoy día con su presidenta, está con nosotros Marcela González. Marcela, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y aprovecho también de presentar, por supuesto, a Juan Carlos Saez, el exacadémico de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y de la Universidad de Valparaíso. Gracias Juan Carlos por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Quisiera partir Marcela para que tú nos cuentes y le cuentes a nuestros televidentes el trabajo activo que están haciendo ustedes con las familias que tienen, ¿no es cierto?, pacientes con distintas distrofias musculares. Bueno, gracias por invitarnos también. Bueno, la Fundación ADN Chile está ayudando en estos momentos a entregar información, ya información científica, que en este caso nos está ayudando el doctor Juan Carlos Saez. Y la verdad de las cosas es que como no hay una cura para esta enfermedad, no existe una cura para esta enfermedad, hay que buscar alternativas. Y una de las alternativas que hay es, como va a explicar más tarde el doctor, la Goldina. Bueno, nosotros estamos trabajando con pacientes que tienen distintas mutaciones, ¿ya? y estamos explorando un poco, apoyándonos de kinesiólogos, de especialistas, de enfermeras, psicólogos. Entonces, estamos cumpliendo el rol de informar a los padres, porque es una enfermedad muy desconocida. Ya está en las enfermedades huérfanas, raras y como se les quiera llamar. Así es que, bueno, yo no sé si puedes dar el contacto para que... Sí, vamos a dar todos los contactos a la Fundación, por supuesto, para que las personas que quieran participar en la Fundación, ayudar, apoyar y trabajar, se incorporen, ¿no? Lo vamos a hacer de todas maneras. Cuenta con ello. Ya. Estamos también trabajando, perdón, no solamente con el doctor Juan Carlos Saez, sino que estamos informando también con otros científicos, en donde también tienen alternativas, pero esta nueva alternativa que se nos presentó, queremos enfocarnos y también pedir la colaboración, a ver si hay alguien que se motive, ya, a colaborar con este proyecto que queremos apoyar con el doctor Juan Carlos. Correcto. Fíjate, cuando hablamos desde el tema de la ciencia y de la ayuda que la ciencia le está dando a tantas enfermedades de vida en el mundo, Juan Carlos, nos gustaría que tú nos pudieras también comentar cuáles son estos avances, hacia dónde se está viendo el desarrollo de soluciones para tantos niños que hoy día necesitan ayuda médica. Correcto, sí. Mira, el asunto que estamos estudiando nosotros no está focalizado solamente en Duchenne, sino que, como bien dices tú, de muchas enfermedades, enfermedades prevalentes hoy día, que son enfermedades como la Alzheimer, enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, que pueden ser adquiridas, la diabetes, la misma enfermedad de Duchenne, hay variaciones y el problema es que la enfermedad es crónica, los antiinflamatorios, que es el foco nuestro, trabajar en la inflamación, ver cuál es el papel de la inflamación en las enfermedades, es la enfermedad la que causa la disfunción de los órganos, la alteración del paciente o es la inflamación. Y el ejemplo clarísimo, que creo yo que es muy didáctico, es que cuando uno se refría, uno no va a la farmacia a comprar un antiviral, compra un antiinflamatorio y se siente muy bien mientras tenga los efectos antiinflamatorios. El problema es que esos antiinflamatorios no se pueden tomar en forma prolongada porque bloquean una de las tantas vías de inflamación que se activan cuando la respuesta inflamatoria está funcionando, y esas otras vías que quedan activas alteran a la célula de modo que ya no cumple funciones o se muere. Uno termina con problemas renales, con problemas hepáticos o cardíacos, se usa un antiinflamatorio muy prolongado. A la larga tiene consecuencias en el organismo. Entonces, la enfermedad de Duchenne es una enfermedad genética, por lo tanto es una enfermedad que necesita un tratamiento largo, como un Alzheimer necesita un tratamiento largo, todas las enfermedades crónicas necesitan tratamientos largos. Y como no hay antiinflamatorios, nosotros nos enfocamos en ciencia básica a descubrir un posible blanco molecular nuevo. Y descubrimos en Chile que los hemicanales, que son una estructura que no se sabía que existiera, ni siquiera se aceptaba que existiera en el campo científico, que son proteínas que forman un canalcito que está en la membrana y ese canalcito toma la casualidad de que es permeable a calcio. Calcio es fundamental para que exista respuesta inflamatoria. Correcto. Y esa respuesta entonces, cuando entra el calcio a la célula, activa un sistema molecular que es muy nocivo para la célula que se llama la inflamasoma y libera una cantidad de moléculas proinflamatoria y sigue un círculo vicioso que va empeorando y empeorando y va aumentando su intensidad en el tiempo. Entonces lo que nosotros descubrimos después es que hay moléculas que bloquean los hemicanales, que están en la superficie de células y esos hemicanales a veces también, no a veces, pero siempre están en el corazón, por ejemplo, formando canales. Correcto. Y esos son fundamentales para que se propague el potencial de acción o el potencial, digamos, el eléctrico de una célula a otra. Si tú tomas un antiinflamatorio que bloquea los dos, va a morir de infarto cardíaco. Entonces nosotros, por suerte, encontramos que la boldina que derivaba del boldo, chileno. ¿La boldina? Boldina, que se extrae del boldo, que es endémico a ese árbol en Chile, que hay un poquito en Perú, lo han tratado de llevar a Italia y no ha funcionado. Los chilenos exportan hojas de boldo y cortezas de boldo y de ahí ya preparan extractos de boldo. ¿Ya voy a llegar a eso de nuevo? Ya. La boldina bloquea los hemicanales y no bloquea los canales. Bingo, tuvimos suerte con serendipity. Espérate, estamos diciendo primero de entender o descubrir los hemicanales. Descubrimos. Juan Carlos, ¿el mundo científico no daba por hecho que existían los hemicanales? No, al contrario. Todos nosotros, incluyendo a mí, pensábamos que no existían porque eran la mitad de los canales que comunicaba la célula. Estamos hablando de la célula, la membrana de la célula. La membrana. La membrana de la célula. La membrana de la célula. Nadie pensaba que existían hemicanales y en Chile se descubrió que existían los hemicanales. Existen y que en la respuesta inflamatoria aumentan en cantidad enormemente y se abren. Correcto. Y por ahí entra caso. Ahora, ese proceso, ¿no es cierto? Ese proceso, permitir entender esto, permite también generar un bloqueo a nivel de semicanal para que no se desarrolle la inflamación. Exactamente. No se desarrolla la inflamación, por lo tanto, si no se desarrolla no terminamos en muerte celular y no hay que regenerar. Correcto. Porque la final de la inflamación siempre, cuando es nociva, termina en muerte. Y hay tejidos que regeneran como el músculo y el hígado y se pueden recuperar muy bien. En el corazón no, en el cerebro en lugares muy particulares hay un poquito de regeneración, pero en la mayoría de los otros tejidos... A ver, para seguir en esto, se descubren los hemicanales, se encuentra una solución que bloquea los hemicanales, pero la solución que bloquea los hemicanales viene del boldo. Del boldo. Y de ahí usamos otras técnicas que son muy técnicos, para decirla aquí, bueno, bioinformática, y descubrimos moléculas que son mucho más potentes, que no están producidas en formas naturales, se pueden sintetizar y esas hay que las patentamos y vamos a hacer todo el proceso que pide la FDA para llegar eventualmente a un paciente. Pero el boldo está reconocido en Chile como un nutracéutico, entonces se puede usar más rápido pasando por toda la... Una pregunta, sabemos que, y las personas que estudian el programa saben que existen fases de estudio hoy día, ¿no es cierto? Y dependiendo de la fase de estudio es cuando ya se puede dar a un paciente, un ser humano, ¿no es cierto? ¿En qué fase de estudio está esto? ¿Para cuánto tiempo más podría estar disponible? Las moléculas potentes y selectivas que descubrimos, esas nos faltarían unos 15 años, ¿ya? Pero el boldo se puede usar ya. De hecho, yo estuve en España la semana pasada y un médico, que es un neurólogo que escuchó mi conferencia hace como cuatro años atrás, se entusiasmó y le prescribió a sus pacientes con Duchenne que tomaran, porque allá se vende el extracto de boldo en cápsulas, que tomara tres pastillitas al día y él dice que sorpresivamente sus pacientes en vez de ir para abajo están mejorando, están caminando, antes caminaban 60 pasos y hoy día caminaban 300 pasos, o sea que con ningún tratamiento lo logran. Y es independiente de la mutación que tengan, porque no tiene nada que ver con la mutación, bueno, algo tiene que ver, porque depende de la mutación puede tener más o menos respuesta inflamatoria, ¿ya? Pero hay unas que son muy graves y se están mejorando. Y en Chile ya tenemos un caso de distrofia muscular de cintura, que el paciente estuvo totalmente desabuceado, por decir, que iba a terminar postrado. Y el niño hoy día está caminando y anda en bicicleta y fue a la universidad y es profesional y él estaba deprimido porque el médico le ha dicho que él ya termina el postrado. Oye, qué buenas noticias tenemos desde la ciencia, Marcelo, y me imagino que para usted, desde la fundación, todo el desarrollo que está haciendo Juan Carlos en las universidades donde está, en la Universidad Católica, en el Paraíso, son tremendos proyectos y muy bienvenidos para los pacientes. Exacto, para nosotros es una esperanza porque la verdad las cosas que, tú sabes que hay cierto medicamento que es el Ataluren, ¿ya? Y que es un medicamento que todavía no está probado por la FDA, entonces no entra a Chile, no está para todas las mutaciones tampoco. Correcto. Y la verdad las cosas es que, como no existe cura todavía, esto es una excelente alternativa, además que está muy al alcance de la mano. Lo que sí, como dice el doctor, el que sea una pastilla versus tomarse dos hojitas al día con tres litros de agua, un niño no toma tanta agua. Obviamente. Exacto. Entonces, sería bueno también que esto pudiese entrar acá a Chile. Exacto. Esa es una tarea que tenemos como fundación también. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Obviamente, las señales que tú nos des para poder acercarnos a la fundación, página web, Facebook. Sí, bueno, Facebook, que es Fundación ADN Chile, Instagram y Twitter. Correcto. Las tres, ¿ya? Y mi celular también, que lo puede dar, WhatsApp, más 569-7543-4456. Perfecto, ahí están todos los datos entonces para llegar a Marcela. Sí. La Fundación ADN Chile. Y muchas gracias, Juan Carlos Sáenz, por estar hoy en el programa. Gracias por invitarme. Invitadísimo también para que nos dé cuenta de todos los adelantos desde la ciencia. Es importante, nosotros no solamente hablamos de la medicina, de la salud corporal o mental o física, sino que también poner a todas las personas al día en lo que está pasando en la ciencia y el desarrollo que desde Chile estamos haciendo tan eficientemente, así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más Doctor en Casa, hacemos la pausa y estamos ya luego con usted. No nos abandone. Gracias. 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 Gracias.